Música En los manos yo aprendí a beber agua Llevo con cacer de hombros en la hora No me lo compré mis alas y a mis pequeñas alas Yo era un poco de sentada cuando te amaba No me lo compré tan solo para ti Yo fui conmigo Yo sé que no puedo depolar a los monstruos No me lo compré tan solo 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 Que me enamoran los cielos Y de la piel hasta la hora Que me enamoran los cielos Y de la piel hasta la hora En la noche de la noche Oí en la mitad Si es muy heras developed a llorar A una hora Elegiría Por si me das la misma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!